De Mina es presentado por Tigo, en Tigo el Centro Sosbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida, Banco Continental, Responde, Barcos y Rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, Confiable, Solvente y Solidaria, Josep Coafer, en tu cabello comienza tu belleza, Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada, Lunes de Mina es presentado por Tigo, en Tigo el Centro Sosbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida, Banco Continental, Responde, Barcos y Rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, Confiable, Solvente y Solidaria, Josep Coafer, en tu cabello comienza tu belleza, Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada, Esta noche, en Lunes de Mina, hoy, mano a mano, por partida doble, son dos políticos importantes dentro de sus partidos, lo que se diría de grueso calibre, Ellos nos hablarán de todo, por un lado, el líder del PNRA, el senador Blasiano, y por el otro, el senador de la ANR, Juan Carlos Galaverna, Acompáñenos, a partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hoy va a ser muy buenos días, ¿viste que todos los días estoy en la radio? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien, ¿eh? Hoy vamos a tener un mano a mano intenso, tanto con Blasiano como con el senador Juan Carlos Galaverna. Obviamente hay mucho que hablar con los dos, ambos líderes muy importantes, de los dos partidos más importantes del Paraguay, me refiero al Partido Colorado y al Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, yo, como siempre, vestida por Tinola Borbón, fíjense qué preciosa esta chaqueta, en negro y verde, con estos bordados espectaculares, ¿eh? Sensacional, muchas gracias, Tino, ahí está, miren qué lindo, con un poco de brillito, adoro este tono de verde. Gracias, Tino, ya sabes que si querés una cita con Tinola, 021-525-60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y luzcó las joyas de Victoria Joya. Fíjense, siempre uso argollas, ahora estoy con una argollita más chiquitita, mira qué linda, de oro, ahí está. Me encanta. Bueno, Victoria Joya en Luque, en la Avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, frente a la plaza. Y en Asunción, ya sabes que Victoria Joya está en Senador Long, entre Bertoni y Lilio, ¿eh? Como siempre, también peinada y mimada por las chicas de Joseph, el imperio de la belleza. Su local central es todo un imperio, sin lugar a dudas, ahí al costado de la terminal de Ómnibus, pero ya sabéis, hay un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, con nosotros empezamos en este mano a mano con el senador Blas Llano. Muy buenas noches, senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, gracias en primer lugar por la invitación y, por supuesto, saludos cordiales a toda la teleaudiencia. Polquita y todo, mira. Sí, espectacular. Y grueso calibre. Y grueso calibre, también, grueso calibre, grueso calibre. Bueno, en realidad, no, primero tengo que saludar a Jenny, como Jenny está parada hoy en otra parte del set, no la veo. Jenny, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina, saludamos a nuestro invitado, al senador Blas Llano, que se hizo esperar, se hizo rogar. Durante un año, más o menos, estuvimos detrás de él. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Un argeladito, ¿le? Así y eso después. No, no digo eso. Lo que pasa es que no le puse nomás todavía su gigantografía. La próxima vez lo ponemos. Se salvó. Así que muchas gracias por acompañarnos, senador. Quiero agradecer a Segolem Baitinola por este hermoso conjuntito que tengo hoy. Tengo un vestidito Jackie con una chaqueta. Esta es parte ya de la colección Otoño-Invierno de Segolem Baitinola. También quiero agradecer a la gente de Joseph Villabella por los tratamientos capilares. Les recuerdo, nuestras redes sociales, arroba Mina FTV en Twitter y Mina Felici Ángeli en Facebook. Ustedes pueden ponerse a opinar sobre los temas y los invitados que tenemos esta noche. Para dar inicio a la primera mesa, en este informe, los antecedentes de la tan mencionada enmienda constitucional, principalmente lo que pasó en esta última semana. Veamos. El rechazo de la enmienda en el Senado, la campaña que la gente decida, el escándalo de las firmas falsificadas, el PLRA que advierte que sancionará a los que acompañan la enmienda, la ANR que promete sancionar a los que no voten por la reelección, son algunos de los antecedentes que envuelven a la tan mediatizada propuesta de enmienda constitucional. Un tema que no termina y que está hasteando a muchos, incluso a los que podrían beneficiarse. Yo ya de enmienda no quiero hablar de la próxima semana. Ya fue suficiente, me parece. Yo creo que en parte tiene razón Efraín cuando dice la ciudadanía está harta. Si tenemos en cuenta esta advertencia hecha por el senador Fernando Lugo en nuestro primer programa del año, la enmienda ya debería definirse esta semana a como dé lugar. Pero el panorama es incierto, considerando algunas declaraciones. Ustedes me dirán, ¿y por qué no se está presentando si se consensuó? Y porque hay algunos que dicen que está, pero no sabemos si realmente está. Entonces no voy a hablar de eso. El problema no está en los cuatro votos del Frente de Obración. Tampoco el problema está en los votos liberales. Porque he visto que ya no se volvió a ratificar en la misma posición. Entonces tal vez el voto, el voto que ellos, o sea, los cartistas no tienen la seguridad, estaría en la fila del Partido Colorado. Realmente ya nos tiene por demás hartos en este tema y bueno, que definitivamente resuelve ya la Cámara del Senado. La enmienda se está demorando más de lo que hubieran querido los interesados y es que les es imposible disimular la desconfianza que se tienen unos a otros. Eso sí tenemos en cuenta las heridas del pasado que, aunque hayan sanado, no se olvidan fácilmente. Zulma Gómez Cáceres. Por la condena. Ramón Gómez Belangieri. Por la condena. Blas Llano. Por la condena. El tiempo premia y los aliados coyunturales no terminan de zanjar diferencias. Las internas de los partidos políticos para elegir candidatos será en nueve meses y en trece las generales del 2018. El tema de la enmienda ha paralizado las pretensiones de consolidar candidaturas en prácticamente todos los sectores. Y es que el escenario es uno con reelección y otro de no concretarse. Mientras tanto, aguardaremos con incertidumbre qué sucede con la reelección. Un asunto del que ya estamos un tanto cansados. Bueno, ¿estás cansado también vos o no este tema de la enmienda, no? Absolutamente. Estás con mucha pila todavía para plantearlo. Sí. ¿Son amigo de Cártez Blas? Sí. Conozco al presidente de la República hace 15 años aproximadamente. Cuando él ni siquiera estaba en la política. Creo que no estaba ni afiliado en ningún partido político. Ni participaba, aparentemente, de las elecciones. ¿Y hasta hoy sigue siendo tu amigo? Sí, digamos que hay que entender que él ocupa un lugar importante en representación de un partido político que tradicionalmente es adversario del partido en el cual yo milito, que es el Partido Liberal. Por lo tanto, hay que ubicar bien y entender bien de que una cosa no implica absolutamente que sea nada más que eso. Y este tema de que tenés negocios con él, que dicen tus adversarios en el partido. Y bueno, y si yo tengo algún negocio, sencillamente tienen que decir qué negocio, dónde, cómo, cuánto, para saber, ¿verdad? Claro, pero vos sabrás, digamos. No tengo ni un negocio. No tenés ni un negocio. Bueno, el tema de la enmienda, y ahora, digamos, en esta relación amistosa, eso significa que si bien están en partidos, digamos, diferentes. Tradicionalmente antagónicos. Claro, tradicionalmente antagónicos. Bueno, yo tengo, de repente, uno puede tener amigos de diferentes tipos, pero lo que te digo nomás es cuando, hoy día, digamos, tenés una charla, no sé si permanente, pero constante con él, ¿soles hablar o...? Sí, solemos hablar, pero te diría de que él nunca me planteó la posibilidad de que nosotros, como partido o como sector interno del partido, apoyemos eventualmente un proyecto de enmienda. Nunca, jamás. ¿Y ustedes están, entonces, apoyando la enmienda por Fernando Lugo solamente? Efectivamente. Y no solamente hemos apoyado la enmienda porque estamos convencidos de que Fernando Lugo es un jugador, desde el punto de vista político, principalísimo, dentro de lo que es la política nacional, y es el único que tiene reales posibilidades de vencer al candidato del Partido Colorado. Y acá quiero decir de que el Partido Colorado, teniendo como candidato ya sea a Horacio Cartes, a Marito Ado Benítez o a quien sea, es una fuerza muy, muy respetable. Entonces, nosotros tenemos que entrar a jugar el partido del 2018 con los mejores jugadores que tenga la oposición paraguaya hoy en día. Y lastimosamente, lastimosamente, tengo que decirlo, el presidente actual de mi partido, el señor Efraín Alegre, hoy no concita la adhesión ni la simpatía popular, ni siquiera de los liberales, mucho menos para ganar unas elecciones nacionales. Y la persona que sí concita, a mi criterio y a criterio de muchísima gente, la confianza, la adhesión de la mayoría al pueblo paraguayo es Fernando Lugo. Ahora, si bien puedo coincidir contigo que por lo menos según las encuestas hasta ahora publicadas, Fernando Lugo está mejor posicionado que Efraín, pero en tu partido, concretamente, si nos guiamos por la convención, en realidad ganó la posición Efraínista y no la Llanista-Luguista, para llamarla así. Bueno, el resultado de la convención es 58 a 42. O sea, si tomamos el centro o la mitad del resultado de la convención, hubo un 8% más de convencionales que votó una posición y un 8% menos que dejó de votar la otra posición. En realidad, el partido, si vamos a analizar con frialdad, tiene dos posiciones. Y lo que yo sí te puedo asegurar es que si eventualmente saliese la enmienda constitucional, ese 58% va a bajar muchísimo y ese 42% va a subir muchísimo. Por eso nosotros decimos que respetamos la decisión de la convención, pero nada nos impide ni nada obstaculiza a que nosotros aquí a dos meses, por la vía establecida en los estatutos del Partido Liberal, podamos convocar a una nueva convención. Ahora, ustedes están, obviamente, todo el mundo sabe a favor de la enmienda porque quieren que Fernando Lugo pueda participar de esa concertación de la oposición. Pero, ¿y si están de acuerdo? ¿Qué es lo que falta para presentar? O sea, ¿por qué hace más de un mes o casi dos en realidad o más están que van a presentar, que van a presentar y no presentan? O sea, ¿qué falta? Porque dicen, no, tenemos los 23. Tienen, no tienen los 23. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, yo no sé quién dijo vamos a presentar tal fecha. Yo no le escuché a nadie decir, por lo menos... No, de récord se habla. Probablemente, pero yo nunca le escuché decir, por lo menos a la gente del Frente Guazú. No, pero la gente del Frente Guazú dijo, el propio Lugo dijo, pongo 12 días ya de plazo. Con quienes siempre estamos dialogando, va a decir, en tal fecha, vamos a presentarlo. Así que, yo creo que hay tiempo y se puede presentar en cualquier momento. ¿Y por qué no se presenta todavía? Ya que se puede presentar... Y te voy a ser absolutamente sincero, te estaba comentando antes de empezar el programa y fuera de cámaras, de que nosotros no queremos ir a una sesión con los números justos. O sea, 23 votos, que es una mayoría requerida, digamos, porque se supone que en esa sesión van a estar todos, ¿verdad? Los 45, como nunca, senadores y senadoras. Queremos que esos 23 pasen a 24 o a 25 o a 26. Y bueno, y se está hablando, se está dialogando con algunos colegas que eventualmente podrían, digamos, tener una posición coincidente con la... ¿Liberales son? ¿Liberales y no liberales? ¿Quién es no liberal, por ejemplo? No, no, te puedo decir eso, Mina, porque no estoy autorizado y es otra gente la que está conversando con ellos, entonces yo no... Bueno, pero la idea es hacer con los 45 o la idea es hacer un día X con los 24, los 23, No, yo creo que en la Cámara de Senadores, el que tiene 23 votos, tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo por la vía que corresponda de acuerdo al reglamento interno de la Cámara, así como en la Cámara de Diputados, el que tiene 41 votos también generalmente hace lo que tiene que hacer de acuerdo a su reglamento interno también, cuando vos tenés la mayoría necesaria y el quórum necesario, que es la mitad más uno, ya, digamos, todo es mucho más fácil. Y, pero si tenés que dar un plazo, ¿sería en este mes de marzo? Yo no creo que esté en condiciones, particularmente decirte... ¿Cuándo? Esta semana o fin de marzo o abril, lo que sí sé que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral han dicho que necesitan, creo que 45 días, supongamos que sean 60 días, para organizar el referéndum, porque eso es muy importante decir, y muy poca gente dice, en realidad lo que el Senado y después la Cámara de Diputados era, es sencillamente la posibilidad de llamar a un referéndum y el referéndum se le convoca a la ciudadanía, inscrita en el padrón electoral, de todos los partidos políticos que había y por haber, y gente que no está afiliada a ningún partido político, y va a votar por el sí o por el no, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, se modificó o no la Constitución. Ahora, ¿por qué hubo cambio de liderazgo en equipo joven? O sea, vos eras líder de equipo joven del llanismo y ahora es Blas Lanzoni. Eso fue. A propuesta de algunos que dijeron, no, sabes qué, fracasaste en la convención, no sale la enmienda, vamos a cambiar de líder, vos mismo promoviste ese cambio de liderazgo con otros para que haya más posibilidades hablar con otro, a ver, ¿cuál fue, cómo surge este cambio de líder? Yo creo que nosotros tenemos en el partido y en nuestro sector a un líder emergente muy importante como es el gobernador del departamento central Blas Lanzoni. Blas ganó por 50 mil votos la gobernación en Central Minas. Efraín perdió por 50 mil votos en el mismo departamento. Y creo que hay un Blas Lanzoni antes y después de la convención. En la convención Blas Lanzoni subió, expresó nuestra idea, nuestra propuesta. Es cierto, no llegamos al objetivo de ganar la convención, pero yo siempre sostengo que en política el que gana nunca gana todo y el que pierde nunca pierde todo. Y creo que si hubo un ganador para nosotros desde el punto de vista de trascender de un liderazgo un poco más regional a un liderazgo nacional y se lo dije a Blas, fue la del gobernador de Central, el amigo Blas Lanzoni. Entonces, sin consultar absolutamente con nadie, yo le llamé a Blas, estuvimos hablando y le dije que este era un momento ideal, un momento propicio para que él asuma ese liderazgo a nivel nacional del equipo y promueva ciertas iniciativas como las que ya de hecho estuvo llevándolas adelante, que es esta invitación, digamos, a varios candidatos a presidente de la República y a la oposición para instalar una mesa de diálogo. Y yo soy un político que si bien es cierto no me considero viejo, creo sí que tengo ya varios años, digamos, de andar en este tema y que la renovación dentro de un partido, dentro de un movimiento interno es muy importante, ¿verdad? Y lo sostengo y lo sostuve y lo sigo sosteniendo. Y eso no significa absolutamente que yo deje de hacer política o deje de acompañarlo a Blas o deje de tener alguna idea o una iniciativa. O significa en realidad que hay un líder real que sos vos y hay un líder, digamos, emergente y que en este momento es importante darle protagonismo porque puede llegar a competir efectivamente en la interna como candidato a presidente si no sale la enmienda. O hay dos líderes entonces, porque vos no dejaste de ser líder del equipo joven o ya no sos más el líder. El líder, yo no soy más. El líder nacional del movimiento equipo joven es el gobernador de Central, Blas Lanzón. Vos ya no sos líder. Yo no soy líder. De verdad, yo no te creo eso. En el sentido de que... Bueno, no solamente... ¿Por qué? A ver, la gente dejó de creer en vos entonces. No, no, no. La gente de equipo joven cree más en Blas Lanzón y que en vos. No, no, no. Hay que dar oportunidades, hay que entender que muchas veces el ajetreo de la política hace que uno se desgaste y yo creo que la renovación y los liderazgos nuevos traen aires nuevos y refrescan la política interno partidaria y ojalá también nacional. Por eso nosotros cuando le enfrentamos a Efraín en las últimas elecciones internas hemos propuesto la candidatura de Libra Amarilla, muchachos joven que fue intendente de una ciudad pequeña pero muy pujante, repartes de donde yo vivo, ¿verdad? En Villa Liza. O sea, ya no es un solo hecho, son varios hechos que demuestran que en realidad nosotros promovemos ese tipo de cambio y de renovación dentro del equipo. Decime, sin y con enmienda, digamos los escenarios, sin enmienda ¿cuál sería la alternativa para el 2018 de la oposición? Yo te voy a hablar como liberal y como paraguayo. Para que un liberal pretenda llegar a la presidencia de la República en unas elecciones nacionales se tienen que dar por lo menos dos condiciones fundamentales y aún así no es seguro que llegue, pero se tienen que dar por lo menos dos condiciones fundamentales para que tenga reales posibilidades de ganar unas presidenciales. En primer lugar, la unidad del Partido Liberal, que en este momento no existe. ¿Por qué? Porque el presidente del partido, que debería ser el presidente de todos los liberales, de los que le votaron y de los que no le votaron, de los que son de su movimiento interno y de los que no son de su movimiento interno, de los que piensan igual que él y de los que no pensamos igual que él. Sin embargo, él prefiere ser candidato a presidente de un sector, de un movimiento, de una facción interna del Partido Liberal. Entonces, la primera condición ya no está. La segunda condición es, vamos a suponer que nosotros arreglemos el tema dentro del partido, ya lo vemos, conversemos, bueno, borrón y cuentas nuevas, damos vuelta la página a otra cosa mariposa, la unidad de la oposición, la unidad de la oposición. Porque Efraín en el 2013 tuvo el apoyo de todo el Partido Liberal. No te vayas a olvidar que yo he renunciado en una convención frente al Congreso en Plaza de Armas a favor de la candidatura de Efraín. Él tuvo el 100% del Partido Unido, pero la oposición fue dividida, tuvo la candidatura de... ¿De Aníbal y de Mario Ferreiro? Claro, del doctor Aníbal Carrillo por el Frente Guasú y también la de Mario Ferreiro por la Concertación Avanza País. Entonces, y aún así, Efraín perdió por más de 200 mil votos a nivel nacional, de los 17 departamentos, perdió en 16 departamentos, y en Asunción ni quiero contar porque tengo vergüenza. Entonces, hay un segundo elemento importante que es la unidad de la oposición. Si nosotros no entendemos eso, entonces el candidato del Partido Colorado sea, reitero, Marito, sea Calé, sea Horacio Carte, sea Enrique Herrera, quien sea, y tiene todas las posibilidades de ganar. O sea que Efraín para vos no tiene chance de ganar. Ninguna chance, ninguna posibilidad. Por eso hay que buscar que sea Fernando Lugo, que pueda competir, y en segundo lugar ustedes están viendo igual y charlando con Mario Ferreiro como otra alternativa. No, nosotros entendemos de que la oposición tiene que superar su miopía política y entender que si no nos vamos unidos, no le vamos a ganar al candidato del Partido Colorado. Eso es obvio. Porque el Partido Colorado tiene miles de defectos, pero tiene una gran virtud. Ellos se pueden decir de todo en la interna. No se puede ni ver en la interna. Excepto una vez, exacto. Termina la interna y yo le veo casi siempre, por lo menos en todos estos años que hicimos política, casi siempre le veo en el mismo escenario. Y yo veo, sin embargo, muy difícil que la oposición se una. No sé el Partido Colorado esta vez, porque hubo una vez, también no se unió y fue la llanura. Ahora, yo veo difícil la unidad de la oposición. ¿Sabes por qué? Porque si se da la enmienda, Fernando Lugo es candidato, ¿verdad? Y no veo que lo... Porque los otros que lo... Que un golpista, hijo de puta, no sé qué. ¿Cómo le van a apoyar después a Fernando Lugo? O sea, sobre todo cuando es tan cercano el tiempo. Viste que después pasa y todo se perdona, ¿verdad? Pero ustedes están tan cerca que no tendrían que polarizar tanto este tema. Por el tema este de la enmienda, se están insultando mutuamente, ¿verdad? Y en el caso que no salga la enmienda, ¿cómo Fernando Lugo le va a tener la voluntad de querer apoyarle a Efraín, ponerle, ¿verdad? Si Efraín hizo todo lo posible para que él no compita y los llamó de la callos del cartismo y golpista. O sea, yo si soy Fernando Lugo, disculpame, yo no te apoyo a vos si me insultás de esa forma. Y depende mucho de lo que la dirigencia de la oposición quiera y depende mucho de que los líderes de la oposición entiendan el mensaje que permanentemente el pueblo nos está haciendo llegar en el sentido de que prácticamente nos está implorando a los líderes de la oposición a que superemos nuestras diferencias y nos sentemos alrededor de una mesa a iniciar por lo menos una ronda de diálogos. Porque ni siquiera, si ni siquiera intentamos, si ni siquiera intentamos hacerlo, entonces evidentemente no hay esa voluntad. Y ahí es la pregunta, y ahí está la pregunta, ¿quién va a ser funcional a quién? Cuando que de repente vos en una encuesta o en un sondeo o en varios puedes tener el 47% de la preferencia popular y resulta que yo tengo 7, pero yo me mantengo en mi candidatura. Entonces, ¿quién le va a ser funcional a quién? ¿Quién le va a ser ganar al cartismo o al candidato del Partido Colorado? ¿Quién? Vos. Claro. Ahí está tu culpa. Entonces, hay que ver quiénes tienen 7% en la encuesta. Tienes que alzar tu silla porque se está hundiendo tu silla. Esta es justamente la silla que no hay que poner. Claro. Ahí, muy bien. Esa silla no hay que poner porque es la que se baja. Yo la otra vez me bajaba así, no sabía qué hacer. Bueno, no importa. Los jugadores de soca libre no necesitan alzar la silla. Bueno. Efraín. Efraín te iba a decir. Sí, Efraín. Está bien que confunda, pero no. Qué malo que eso. Bueno, la convención sacó una resolución de varios puntos y uno de los puntos es hacer una alianza y que encabece un liberal, digamos. Esto cierra la posibilidad de hecho aunque haya enmienda de que Fernando Lugo o Mario o quien sea compita si la convención ya decidió que va a ser un liberal. Por eso nosotros propusimos la figura de la concertación. Sí. Porque la concertación lo que te permite es de que distintas candidaturas presidenciales de toda la oposición puedan ir a unas elecciones y que de esas elecciones salga la chapa de la oposición. Esa es la gran diferencia. La alianza restringe, limita la participación e imposibilita, diría yo, la posibilidad de unión. Y bueno, pero es lo que habló sobre tu convención y ahora. Y te decía también hace rato, Mina, te decía también hace rato que no hay ningún impedimento ni ningún obstáculo para que nosotros de aquí a dos o tres meses podamos solicitar una nueva convención. Tiene el ping pong que queremos hacer de las imágenes. Queremos saber qué pensás, así en dos o tres palabras de cada uno de estos personajes o personas. A ver, ¿podemos ir a las plaquitas? Va a tardar. Y en relación a las sanciones, digamos, que también es otra resolución, ¿qué van a hacer con las sanciones? Si ustedes están públicamente a favor de la enmienda y obviamente si se da la presentación van a votar a favor de la enmienda. ¿Qué va a pasar con...? La Constitución, en su artículo 201, es muy categórico el texto, ¿verdad? No existe mandato imperativo para los parlamentarios. Pero es igual nomás les... Y hemos presentado ya una acción de inconstitucionalidad porque en realidad varias decisiones de la convención a nuestro criterio son totalmente inconstitucionales. Y por lo tanto creemos que tenemos el derecho como ciudadanos de recurrir a la instancia jurisdiccional para, digamos, salvaguardar nuestros derechos. A ver, estas personas que ves en pantalla, Horacio Cartes, ¿qué opinás de él? ¿Cuál es tu concepto sobre Horacio Cartes? Y el presidente Horacio Cartes llega al gobierno, un poco como llegó, digamos, el ingeniero Guasmosi, empresario exitoso. Y mucha gente creyó que el éxito en la actividad privada se traslada automáticamente a la actividad pública y son dos cosas totalmente distintas. Y creo que en los programas de carácter social, que son los que le dan mayores beneficios a gran parte de la población, como se ha retrocedido y a pesar del esfuerzo que me imagino va a estar haciendo el equipo del presidente Cartes, ese es un reclamo permanente. ¿Es un fracaso o un éxito su gobierno? No, yo creo que en materia de programas sociales, desde el momento en que digo que hubo un retroceso, evidentemente un fracaso. En materia de infraestructura he observado, sin embargo, algunas cosas interesantes. En este país está todo por hacerse, pero evidentemente falta muchísimo. O sea, yo creo que la expectativa que tuvo la ciudadanía que le votó a Horacio Cartes, hoy, digamos, no es correspondida. A ver, esta otra persona, Efraín Alegre. Y Efraín Alegre es, es una persona que, no, puedo leerlo. Bueno, pero tiene que ser rápido. No, rápido. Efraín, no voy a decir yo, voy a leer lo que dijo 19 de abril del 2011. El ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, fue duramente cuestionado por su colegionario Salín Buzarkis, quien no escatimó el objetivo para referirse al mismo. Y decía Salín Buzarkis en ABC del 19 de abril del 2011, Efraín Alegre es un traidor de alma, estuvo en diferentes equipos y a todos les traicionó, también a los francos en plena luna de miel. No tiene ningún empacho en traicionar, él tiene una sola agenda. Primero es él, segundo es él y tercero es él, dijo Salín Buzarkis, no lo digo yo. Ah, pero avalás esto, ¿no? No, no, no. ¿Por qué pensás vos? Yo te pregunté, ¿no, qué piensas Salín? ¿Eh? Wagner. No, no, no. Otro aliado. No, no, no. ¿Quieres saber qué dijo Wagner? ¿Avalás vos o no? El 30 de julio. No, yo creo que él antepone sus intereses personales antes que los intereses del partido de la patria. Vamos a otro, a ver. Mario Ferreiro. Mario Ferreiro es una figura muy importante de la política paraguaya. Faltando una semana para las elecciones municipales, lo visité en su casa y le dije de que yo estaba convencido que él iba a ganar las elecciones municipales, pero que a partir de ganar esas elecciones municipales y convertirse en intendente de Asunción, él iba a tener una responsabilidad aún mayor, que era ser parte del equipo de la oposición que pueda diseñar una alternativa a lo que tradicionalmente nos pueda representar el partido de Colorado y me reafirmo en eso. Creo que es una figura importante y clave para la unidad de toda la oposición. Otro, rapidito. Mario Abdo. Yo lo aprecio muchísimo a Marito, de hecho es colega mío, ¿verdad? Diferencias personales no tenemos, me parece una persona muy, ¿cómo te diría?, muy sana. No sé si él se ha considerado amigo mío o no, ¿verdad?, porque tampoco compartimos, la amistad implica algo más que sencillamente tratarnos bien, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero nunca tuvimos ningún problema. Para mí no, ¿verdad?, porque esa no es una decisión mía. No, no, ya sé, pero usted es un buen candidato, aunque no lo voten. Yo creo que hay un sector importante del partido de Colorado que lo considera un buen candidato. A ver, Lilian Samaniego. Y Lilian Samaniego, entiendo yo por lo que escucho, dentro del partido de Colorado, después de perder las elecciones nacionales en el 2008, ella llega a la presidencia de la junta de gobierno de su partido y empieza, digamos, el partido de Colorado a recuperar varios espacios en esas elecciones municipales del 2010, y creo que fue una dirigente también muy importante para que el partido de Colorado retome al poder en las elecciones pasadas. ¿Fernando Lugo? Y Fernando Lugo es un fenómeno social que muchas veces es difícil de explicar, pero en las oportunidades que nos ha tocado estar en actos públicos, y lo hemos hecho creo que en ocho departamentos compartiendo con la gente, te puedo asegurar de que sigue teniendo un gran respaldo popular, nos puede gustar o no gustar, pero esa es la realidad. De hecho, los sondeos, las encuestas, hay una encuesta muy significativa que habla de los afiliados al partido de Colorado, ¿a quién le votarían? Y hay una, al lado, la ley liberal que dice, ¿a quiénes le votarían? Y en los dos partidos tradicionales, la gente manifiesta que lo votaría a Fernando Lugo. ¿Aldo Zucolillo, ABC? Y un hombre que tiene mucho poder, poder de fuego mediático, que muchas veces en el pasado ha luchado por la libertad de prensa, la libertad de expresión, hablo en la época de la dictadura, creo que el diario que maneja tuvo un papel relevante en ese momento. En democracia cambian un poco las cosas, a veces el diario ABC Color dice cosas ciertas, a veces no tan ciertas, pero evidentemente es un factor mediático muy importante dentro de la política paraguaya. ¿Juan Carlos Galaverna? Y Juan Carlos Galaverna está acá con nosotros, así que solamente voy a tener que... No, Calé creo que es toda una institución, todo un símbolo dentro del partido de Colorado. Tiene, por supuesto, un estilo muy particular de hacer política, nunca se guarda nada. Probablemente cuando le pregunte qué opina de Aldo Zucolillo, no sea tan diplomático como yo traté de ser. Sí, Juan, exacto. Un poco mentirosilio tú, ¿viste, Juan? Pero, de todas maneras, un factor muy importante dentro de la política paraguaya, siempre, Calé hace muchísimo tiempo. Pero creo que él va a continuar, porque grueso calibre. Bueno, muchas gracias, Blas, por acompañarnos esta noche. ¿El mensaje que quieras darle, bueno, a tus correligionarios o al país? No, agradecerte, Mina, y decirle a la gente que nos está viendo de que en democracia, de repente vivir estas cuestiones que estamos viviendo, que pueden cansar, algunos están hartos, otros no tanto. Es que la democracia es así, es prácticamente conflicto permanente, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es de que por sobre estos conflictos y estos festivales de hipocresía que vos soles decir y que los soles llamar, van a tener un desenlace normal, un desenlace en el que finalmente la que va a decidir qué hacer va a ser nuevamente el pueblo. Vamos a suponer que se apruebe la posibilidad de la enmienda en el Congreso. Hay referéndum, en el referéndum la gente va a poder ya decir, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y eso es lo que se va a hacer. No lo que yo diga, ni lo que vos digas, ni lo que Aldo Zucolillo diga, ni lo que nadie diga, sino lo que la gente quiere que pase en este país. Gracias, ¿sí? Gracias a vos, muy amable. Bueno, ahora sí, voy a una ultra archivrevísima pausa, y luego de la pausa, Juan Carlos Galaverna aquí con nosotros en lunes de Mina, en un mano a mano intenso. Bueno, con Conti Transferencias, atención, puedes enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras, aplicación disponible para sistemas Android. Para más información, visita www.bancocontinental.com.pi. Y bueno, ya sabés que una zona fabulosa, residencial y comercial, es el Centro de Emboscada 2 y 3, es una organización espectacular, lotes ubicados en la zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ciudad en alto crecimiento, servicios básicos y transportes disponibles, especiales para diversos tipos de emprendimiento. Consulta llamando al 752-769, al asterisco lote, o asterisco 5683. La loteadoría inmobiliaria, ya sabés, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Juan Carlos Galaverna, Juan Carlos Galaverna, suá, le sale. Juan Carlos Galaverna, en un ratito con nosotros. Juan Carlos Galaverna, hoy puede ser un gran día, donde todo está por dentro. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el Centro Sosbos. Atención socio de la CEU, ahora tenés la posibilidad de lograr el sueño de la casa propia. Con créditos vivienda CEU y AFD. Con la tasa más baja del sistema, al plazo más conveniente. Comunicata al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisiaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae. Próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500-395, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 419-3000 o ingresa a fancontinental.com.pi. ¡Sonreí! Tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. ¡Volvé a clases con clase! Duplica tus planes de internet ADSL para que puedas navegar, informarte y hacer las tareas del cole. Ampliando tu ancho de banda de 1 a 2 megas y de 2 megas a 3 megas, tenés beneficios por 3 meses. Solicitalo en arcomercial arroba copaco punto com punto py. ¡Así de simple! ADSL, internet de alta velocidad y descarga ilimitada. Para más info al 0800-114000 y en nuestras redes sociales, Copaco, comunicación en todo sentido. En barcos y rodados, diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso, aditivamos todas nuestras naftas para ofrecerte una nueva generación de combustibles, de mejor economía de consumo, mayor rendimiento y mucha más potencia. Y como el diésel común, esposa del pasado, formulamos dos nuevos para que los uses en el campo o donde quieras. Pero logrando que tu vehículo funcione mejor con cada carga. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Vení a cargarla en barcos y rodados. Vení a cargarla en barcos y rodados. Los nuevos autos, las nuevas tecnologías, lanzamientos, competencias, la industria automotriz, vehículos livianos y pesados. Toda la información en RG Nitro. Lunes, miércoles y viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, darte a te lo hacía. Bueno, y cuando de construcción se trate, así tengas una ampliación que hacer en tu casa, o construir un edificio, llama a Mateco, porque tienen de todo, absolutamente todo, desde arena, grúas, contenedores, todo lo que necesites para cualquier tipo de construcción. ¿Cuál es el número? Anota. 021-500-1-700. ¿Dónde queda Mateco? Avenida Madame Lynch, Cássio Eusebio Ayala. Ya sabes, encontrás todo en un solo lugar. Mateco, calidad y garantía de cantidad. Mateco, 20 años creciendo juntos. Senador Juan Carlos Galaverna Calé. ¿Qué tal? Buenas noches, Calé. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, la audiencia. Buenas noches, Mina. Saludos para todo este formidable equipo de trabajo y... Contento de estar acá. Escuché a Polquita también, ¿eh? O sea, le recibimos a Blanco Polquita. Se lo suena muy despacio. Muy despacio. Yo también siempre les digo, ponga más fuerte, ponga más fuerte. Ese es el volumen del partido. ¡No, no, no! Además de ser símbolo de mi partido musicalmente... Es preciosa. Es una maravilla. Pero, o sea, es que siempre digo que hay cuatro polcas que me gustan, ¿verdad? Y, en serio, no es por quedar bien con todo, pero, de verdad, la polca liberal es muy linda. La polca de Cerro es linda. Sí, es de origen colorado. Bueno, por eso son las temas, pero de todas maneras lindas. La de Cerro y la Olimpia también, o sea, obviamente son los partidos, de los equipos más grandes en lo político y en lo futbolístico. Pero, viste que, por ejemplo, no es por nada, pero hay algunas polcas de equipos de fútbol, digo, que son... Es medio lamentable. Sí, ¿verdad? No, 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 no tienen la fuerza. El Olimpia tiene la particularidad de contar con varias polcas. Ah, ¿en serio? No sabía eso. Varias polcas, sí. Bueno, pero la que tradicionalmente se usa me encanta. Bueno, ¿cómo andás con el presidente de la República, Calés? Y estamos con comunicación cortada hace ya unos dos meses. ¿Y por qué se cortó? Porque estaba... Habíamos retomado la comunicación. Me acuerdo. Fue público. Sí. Tuvo la cortesía el presidente Cártez de visitarme en casa dos veces. La comunicación telefónica, vía correo, vía WhatsApp, se hizo fluida. Y la última vez que hablamos fue en víspera de su viaje, ese viaje que lo llevó a Arabia, que pasó por la cumbre de Davos, el foro de Davos, y remató con la audiencia con el Papa. La víspera de su viaje, él me había llamado, estuvimos conversando y me dijo que al volver me buscaría para encontrarnos de vuelta y tal cosa ya no sucedió. ¿Y qué crees vos? ¿Tenés idea? ¿Qué pasó entre medio? Porque dice que me perdí. No tengo memoria, lastimosamente. Imagino que durante su cálculo o imagino que durante su ausencia afinaron intrigas sus cortesanos. Habrán puesto en mi boca cualquier disparate. Y bueno, además que creo que copó la agenda del oficialismo. El tema del que ya no teníamos que hablar según vos y Lugo. No sé ahora quién es más mentiroso si Lugo o vos. Yo. Pues esta mañana arrancaste porque no voy a pronunciar la palabra. Voy a hablar de la resolución, voy a hablar del proyecto. Sí, sí. A los 30 segundos estaba haciendo un ralo de bien. No, yo dije hablar de la enmienda, yo que no apoye la enmienda, pero yo no quiero más hablar. Pero hablaste. Sí, hablé. Ahora hablaste nuevamente. Eso era en la radio. El compromiso era en la radio. Dios te salve. Viste, yo sé que cada día estoy más lujita. Versión femenina de Lugo. Bueno. Y te complesó. ¿Qué crees? Por lo menos es raro. Viste que siempre hay un hecho que le irrita, digamos, ponerle, votaste en contra de los bonos, que te digo cualquier estupidez, ¿verdad? O sea, votaste a favor de... ¿Algo que hubo? Que yo sepa no hubo ni un detonante. No hubo nada especial. Qué extraño, entonces. Sinceramente, es extraño. Creo que el ambiente de su círculo áulico lo habrá llevado a la desconexión, que espero no dure mucho más. Bueno, y va a reintentar la comunicación. ¿Vos tomarías la iniciativa o estás esperando a que él tome la iniciativa? Esa cuestión es novia. ¿No me llama? No, yo estaba esperando, francamente. Sí. Pero visto que no sucede, ya imaginaré alguna forma de intentar nuevamente. Pero no voy a cejar en mi empeño de plantear el diálogo, porque veníamos avanzando muy bien, porque el diálogo tiene que tener una representación que va a constituir un mensaje de fe, de esperanza para mis correligionarios. Y esa conversación, ese diálogo tiene que ser entre el presidente Cártes y nuestro precandidato a presidente de la República, Mario Audo Benito. Vos le habías hablado del tema ya en tus anteriores conversaciones, ¿verdad? Sí. Íbamos avanzando muy bien. Ah, para hacer un encuentro. Sí. ¿Y Mario está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Mario es abierto al diálogo, lo ha dicho públicamente, me lo ha ratificado así en conversación TTT más de una vez. Hasta ahora, digo. Hasta ahora. Te digo, la última vez que hablamos del tema fue el viernes, cuando él me buscó y fuimos juntos a la reunión de trabajo que tuvimos, Movimiento Colorado Añetete, en las ciudades altos. O sea, que es una cosa fresquita. Es una cosa fresquita. ¿Y por qué? ¿En qué marco te habló del tema? ¿Porque vos le dijiste, vamos a intentar otra vez o qué? Creo que arrancó la conversación preguntándome él si no se había retomado el contacto entre el presidente Cartes y yo. Ahí, sí, así empezó la conversación. ¿Y te ratificó que él quiere? Él está dispuesto. Él está dispuesto. Bueno, hablando del presidente... Que es la actitud correcta. Claro, sin duda. Porque negarse a hablar, o quién puede imaginar, Marito, que creo va a ser el candidato del partido, ¿va a necesitar del equipo de Cartes o no? Bueno, sin lugar a dudas. Sí o no el colorado con Horacio o el Delfín que él proponga. Sí, gana. Ganarse las internas, cosa que espero no suceda. Sí. ¿No va a necesitar de Mario y su equipo? Absolutamente. Pues no, una obviedad. Es un maduro de sentido común. Bueno, pero no todo lo obvio se da en la vida. Sí, y es increíble como algo tan obvio no es asumido por la dirigencia partidaria. Así es la humanidad, no solo los paraguayos ni los colorados. La humanidad es así. Bueno, a ver, Monge habló, hablando de Cartes, de una relación también como que seducida por el dinero. A ver, ¿qué es lo que dijo Monge sobre el tema dinero y calé y Cartes? Inclusive con el Ministro de Hacienda, y voy a dar nombres, el Senador Galaverna, y dice de que cuando le advierte el Ministro de Hacienda de que vamos a generar una situación de default, donde no vamos a poder pagar nuestras deudas. Y la credibilidad del país se hará triza. Y el responsable es el Presidente Cartes. Y este, ¿quién dijo? El que se jalta por los medios de prensa de hacer sus amigos, de amigo del Presidente. No porque yo soy amigo del Presidente. El que le dice a su bancada, no voy a poder ser radical porque yo recibo 100 mil dólares del Presidente Cartes. Y que recibe mensualmente. Y eso ahí muestra. Entonces, yo no soy de aquellos que juegan a dos cartas, ni a tres cartas que desconozco, lo que él conoce tan bien. Y es miembro de la bancada, acá opositora al interior del Partido Colorado. Es cierto, porque yo en realidad cuando escuché eso, yo entendí que él dijo que le había dicho al Ministro de Hacienda, eso es otra cosa, en el marco del Ministro. Pero que le dijiste a tu bancada, vos le dijiste que no podía ser tan radical porque él te daba 100 mil dólares mensuales, no sé cuánto tiempo te dio, lo que sea. Ya contestaron varios de mis compañeros de bancada. Ajá. ¿Qué contestaron? Que es absolutamente falso. Y es un disparatero este pobre muchacho. Digo pobre muchacho porque está en un desesperado esfuerzo de afirmarse como neocartista. Entonces, de tratarlo al Presidente Cártez de narcotraficante, de criminal, en donde Radio Mil estuvo con mucha maldad. Porque cuando desafió a que le demuestren que... No, lo que pasa es que él desafió. Sí, sí. Pero ahora sin ser, entonces, si no, ni hubiéramos buscado la grabación. Escuché. Y encima creo que le enviaste por WhatsApp al Presidente. Pero encima él me contó que el Presidente le llamó y le... Ahora vos sabés que te hago como un ejercicio. Vos sabés que yo quiero que el Presidente se entere, ¿verdad? Aunque quiero que se entere de la realidad nacional o alguien que dijo algo interesante, yo le envío WhatsApp porque sé que lo lee o lo escucha, digamos, ¿verdad? Y prueba ello que después el propio monje dijo, ah, decíle a Mina que le agradezco que le haya enviado el WhatsApp al Presidente. Bueno, entonces, ¿te imaginas, Mina, que dice que recibo 100 mil dólares mensuales para no ser radical contra Cártez? ¿Cuánto me pagaría por hablar bien del Presidente en ese caso? Millones. Entonces, para la gente que integra ese entorno de víboras del Presidente Cártez, es importante agredirlo a Calé. Este es un error que ya se volvió sistemático en la política interna de mi partido. Pero ¿por qué si él sabe que en realidad Cártez tiene una relación de amor y odio contigo? O sea, en el sentido que, ¿para qué agredirte? Yo entiendo que si él te odiara, odiase, no sé cómo se dice, él obviamente se ponga bien con Cártez hablando mal de vos, pero acá le dejó mal a Cártez y a vos. Mucho peor a Cártez. Y aparte, encima, ¿para qué si después de otra vez a la larga Cártez habla contigo, por lo visto? Y es cuando cunde la desesperación entre ellos, no solamente en monjes. Y el ladrón juzga por sí. Este tipo es un sinvergüenza de características lombrosianas, inclusive. Si vos te fijas en su rostro, tiene los rasgos del criminal, del delincuente, del sinvergüenza. Y tiene una larga carrera de sinvergüenza. Desde vender carne podrida a las penitenciarías cuando era ministro de justicia. De haber creado una empresa como supuesta propiedad de un personal de él, creo que chofer, para licitar y ganar las licitaciones amañadas. Desde endoso de cheques oficiales, a nombre de un secretario, ordenanza de él en su despacho aduanero. A negarle su parte de los bienes en una separación conyugal a sus hijos. De garrotear a su esposa y a los familiares de su esposa. ¿A su esposa y a los familiares de su esposa? Sí, con acciones judiciales que han sido publicadas. En este tiempo nunca nadie pudo resistir un archivo, y menos en este tiempo de la hipercomunicación. Apenas saltó el disparate este del cuatrero o rey de ganados, porque primero dije cuatrerito y alguna gente se molestó, entonces le cambié al rey del ganado. Me empezaron a enviar por whatsapp y por correo una treintena de artículos periodísticos y una veintena de grabaciones de radio y televisión de la cadena de sinvergüencerías de monjes. Pero creo que es suficientemente hablado el tema, ya no da pues el personajillo. Bueno, tengo que ir a la pausa y luego de la pausa probablemente voy a tener una pelea mano a mano con Calé en vez de una entrevista mano a mano. La enmienda yo no voy a hablar. Nada, luego de la pausa hablará de la enmienda. Socio de la cooperativa universitaria, solicita tu crédito para compra de rodados con financiación en guaraníes o dólares, para cero kilómetro a un plazo de hasta 54 meses y usados a un plazo de hasta 48 meses. Entonces, contacta con un asesor de créditos en la sucursal de tu preferencia. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. En Tigo, estamos siempre de tu lado. Siempre tuve la suerte de tener Tigo en mi taller. Porque cero preocupación en que llegue el mes y tener que pagar una suma alta. Y 10 mil yo cargo. Y al cargar eso ya hago paquetivo. Hago una vez al día, hablo los minutos que quiero y sin preocuparme de que termine ese día. ¿Sabías que tus minicargas de 10 mil guaraníes traen 40 megas y 10 minutos de regalo para que estés más conectado? Porque en Tigo, el centro es ojos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones, tenés respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 4193000 o ingresa a bancontinental.com.pi. ¡Sonreí! Tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. Volvé a clases con clase. Duplica tus planes de internet ADSL para que puedas navegar, informarte y hacer las tareas del cole. Ampliando tu ancho de banda de 1 a 2 megas y de 2 megas a 3 megas, tenés beneficios por 3 meses. Solicitalo en arcomercial.com.py. Así de simple, ADSL, internet de alta velocidad y descarga ilimitada. Para más info al 0800 114000 y en nuestras redes sociales. Copaco, comunicación en todo sentido. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae. Próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500 395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tienes respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 4193000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. Embarcos y rodados. Diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso, aditivamos todas nuestras naftas para ofrecerte una nueva generación de combustibles. De mejor economía de consumo. Mayor rendimiento. Y mucha más potencia. Y como el diésel común es cosa del pasado, formulamos dos nuevos para que los uses en el campo o donde quieras. Pero logrando que tu vehículo funcione mejor con cada carga. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Vení a cargarla en barcos y rodados. Los nuevos autos, las nuevas tecnologías, lanzamientos, competencias, la industria automotriz, vehículos livianos y pesados. Toda la información en RG Nitro. RG Nitro. Lunes, miércoles y viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, darte átelo así. Bueno, en Tigo trabajan cada día y en todo momento para estar de tu lado. Porque quieren que estés siempre conectado. Por eso ahora, atención, todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan para estar de tu lado porque ya sabes que en Tigo el centro sos vos. Este tema de la enmienda. A ver, quítame de la duda, ratificar o rectificar lo que voy a decir. Juan Carlos de la Verna me había dicho a mí en varias ocasiones que la enmienda no es inconstitucional. Para el tema de la reelección. O sea, que la reelección puede ser, digamos, modificada en la Constitución vía enmienda o vía reforma. Que vos preferías vía reforma, pero no es inconstitucional vía enmienda. ¿Te ratificaban eso o cambiaste de que es inconstitucional la enmienda? No, yo con todo respeto a quienes opinan diferente soy un convencido de que las dos vías son válidas constitucionalmente hablando. Cuando se empezó a debatir sobre esto, yo dije, eso mismo que recordaste, aclarando. Soy partidario de la reforma porque creo que la enmienda para tratar cuestiones tan importantes como la modificación de la Constitución y entre esas modificaciones lo relativo a la reelección sería un método hasta casi ahí. Bueno, anoche, hablando con Gemavi, expliqué más o menos también esto y hoy día en última hora que el título es Calé ofreció apoyo a Cartes para la reelección. Lo que yo dije y repito es que cuando hablamos del tema, yo le dije mi criterio al presidente Cartes, le expliqué de por qué, pero él ya había en ese momento decidido jugarse por la enmienda. Ahora, hacer vía enmienda antes del 25 de agosto próximo, sí es inconstitucional. Pero antes, antes de irnos al que después de 25... Claro, esa parte no te gusta. No, voy a discutir también contigo eso. Pero cuando vos decís, la enmienda no es inconstitucional, entonces, la enmienda... Francamente creo que no. No, bueno. Sí, lo que pasa es que me es un método cachéñán para la envergadura del tema. Usted es que yo creo exactamente al revés. Yo creo que los temas de alta envergadura que contiene, sin lugar a dudas, la Constitución, para mí le da menos calle ideato, no sé cómo se dice, el que sea refrendado por una enmienda. O sea, porque si bien los constituyentes, obviamente son palabras mayores, no es que le quiera quitar representatividad, ¿verdad? Pero qué mejor para que algo tan trascendente como es una reelección o no en un sistema, que hace al régimen, al sistema republicano, sí, no, que vos consultes con la gente. O sea, para mí, eso es lo que no coincido contigo, que vos digas que la enmienda es más cachéñán para un tema importante, como sin lugar a dudas coincide contigo la reelección. Para mí es al revés. No es cachéñán consultar a la gente o consultarla a la gente es cachéñán. Lo cachéñán es hacer un despliegue tal. ¿Vos te fijaste en una declaración en el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral acerca de cuánto costaría? Por mencionar un aspecto de la ley. Creo que dijo 10 millones, ¿puede ser? Entre 10 y 15 millones de dólares. El referéndum es una elección nacional. Y todo eso para un artículo, eso es cachéñán, eso es irresponsable. Conozco tu tesis, te escuché discutir con mi colega y amigo Adolfo Ferreiro en su descalificación a Fariña, en que vos sostenés en que no, en que todo el mundo tiene derecho a debatir. Sí, tiene derecho a debatir, pero tiene la obligación de no ser temerario. Y en estas cuestiones se tiene que elaborar en las élites políticas, que son las élites políticas, no a nivel masa. No, 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 pero escúchame una cosa. Un segundito. Si se puede elaborar, ahí está la discusión en el Senado. La Constitución habla. El Senado es la élite política, digamos, donde se va a hacer y que se debería haber hecho el debate, y no por vía de una maniobra del 25 de agosto, evitar el debate inclusive en el Senado. ¿Por qué no debatieron? ¿Por qué no dejaron que se presente la enmienda e hicieron una maniobra política para que no se presente? Si el debate en la élite tendría que haber sido justamente por qué sí, por qué no, ahí. Modificación de la Constitución no se debate en una Cámara del Congreso. No, 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 no. La modificación de la Constitución orgánicamente corresponde a la Convención Nacional Constituyente. No, vos estás diciendo que la enmienda se puede cambiar vía enmienda, me estás diciendo. No, la reforma constitucional, yo hablo de la reforma, y dentro del largo listado de cosas que reformar en nuestra Constitución, es importante la reelección. Sí, uno más. Pero yo no quiero movilizar la nación por el tema de la reelección. Bueno, pero... Así de sencillo. Pero yo entiendo que vos no quieres irrespeto, que vos no quieras. Pero no me va a decir que es casi ahí esa vía. Estoy convencido y me ratifico en que es casi ahí la vía. Porque para mí, ¿verdad? Si podés hacerlo mucho mejor, ¿por qué vas a hacerlo con lo de menor calidad? No, 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 porque justamente como es algo, para mí, tan sensible la reelección, es cierto, porque tenemos una dictadura, ¿verdad? Si bien hace muchos años, yo entiendo, por ejemplo, el temor... Con gran aprobación popular. Exacto. Entonces, yo, al revés, para mí, como no es Cachinay el problema de la reelección, ¿verdad? Es un tema muy importante. Yo quiero que, aparte de que la elite debata, que la elite política en este momento es el Congreso, ¿verdad? Están representados todos los sectores. Que debatan, que se vote, que se refrende con la gente, ¿verdad? De verdad, me parece... Voy a usar tú misma práctica. Sinceramente. Respeto que vos quieras que así sea, pero no coincido. No, y por eso no coincidimos. No coincido. Para mí es Cachinay. ¿O no es Cachinay lo que está pasando? No, es Cachinay que no lo hagan. ¿Sabes qué es Cachinay? Yo te voy a decir qué es Cachinay. Cachinay, para mí, fueron ustedes, incluyéndole a Lugo, ¿verdad? Fueron ustedes de votar un 25 de agosto. Confirma mi tesis de que todo lo relacionado a la enmienda de Cachinay. No, pero... Me está dando la razón. Los protagonistas lo hacen Cachinay. Correcto. Los unos y los otros. ¿Y qué querés? ¿Hacer enmienda sin protagonista o reforma sin protagonista? No, y yo lo que quiero es que haya una enmienda sin Cachinay, sin que sean Cachinay, ninguno de los dos. Y yo quiero que haya una reforma que es la forma seria, representativa. Los dos sectores son Cachinay, por eso digo que acá es un festival de Cachinay. Yo no estoy diciendo de que un sector nomás sea Cachinay. Esto ha sido Cachinay desde el inicio. Exacto. Y lo advertí antes. Y cada vez es más Cachinay, ¿o no? Sí. Entonces, absolutamente sí. Si íbamos a la reforma, se llamaba una elección de convencionales constituyentes. Pero si yo tuviera 40 kilos menos, sería Lorena Arias. Y bueno, y si el 25 de agosto no hubiera sucedido lo que sucedió, no se estaría tampoco en este paro. Así es. Así es. Se hubiera debatido como se tenía que haber debatido en el pleno. Se votaba, se abortaba y punto. De verdad. Te decía Blas, Calé no se guarda nada. Entonces, ¿cómo no? Para honrar esa apreciación que agradezco de Blas, una de las principales responsables de este Cachinay de Atozú. ¿Por qué? Y la que más manijeaste. ¿La que más manijeé qué? Todo esto. Empezando inclusive con la certeza constitucional. Sí. Tú fariñeada. Ajá. Una cosa ridícula. Sí. Que no tenés que descartar ahora. Sí, me dijeron que... Porque esto sí sigue así que no pueden ajustar los números. Y en la corte parece que están practicando orden cerrado. Entonces, nunca vamos a ponernos de acuerdo en esto. Yo aprecio tu fanatismo. Como yo aprecio el tuyo. Aunque no me guste. No, yo expongo con razones. Porque vos decís que sos un fanático que... Con debilidad. Porque vos sí sostenés que... Es constitucional la enmienda. Entonces, ¿para qué? Claro. Cuando uno es franco, es debilidad para la gente con malicia como la que conduce el programa. No, no, no. Tengo malicia categórico. Pero, de todas maneras, lo que te digo nomás es que si vos decís, sí, es constitucional. Entonces, ¿por qué te cerrás a que se debata en el Congreso? Formas parte de una maniobra antidemocrática. Lo vengo diciendo hace tres años. Y estoy seguro de qué hacerte. Y de qué sigues. ¿Y qué es Cachey? El desarrollo de los acontecimientos me lo confirma. ¿En eso coincidimos? ¿Para qué vamos a discutir? Entonces... Lo que yo te estoy diciendo es que es Cachey desde el 25 de agosto. No, de mucho antes. No, bueno, no. Bueno, pero te quiero decir Cachey el 25 de agosto. Luego Cachey son las firmas que hicieron. Cachey es probablemente, no probablemente decir, texto, ¿cómo se dice? Íntegro. Íntegro, ¿no? Íntegro, todo eso. Pero todo... Que según tus adherentes, íntegro quiere decir idéntico. Entonces, una coma... Bastará para salvarme. Bastará para salvarme. Bueno, pero... Disparate. Disculpame, mira, una cosa. Sí, sí. La cantidad de mensajes que tengo desde la tarde. Ajá. Es, por favor, saluda a tal ciudad, saluda a tal seccional, saluda. Les saludo a todos. Y voy a personificar en alguien que sí me emociona que esté mirando el programa en su lecho de enfermo con una maldita, con la enfermedad maldita y vibrando con nosotros. Víctor Jiménez, un gran compañero de la ciudad de Hernandaria, Alto Paraná. Ah, saludo. En la persona de él, un gran abrazo a toda la gente que me escribe. Ahora que vos decís Cachey o no Cachey, yo hasta ahí, digamos, te tolero, ¿verdad? Menos mal. Te tolero. Pero donde no les tolero, y por suerte nunca se te ocurrió decirme, porque sinceramente ese día no te hablo más, ¿verdad? No sé si tu amenaza vale, porque no voy a hablar más de la enmienda, por ejemplo. Sí, después voy a hablar otra. Bueno, pero, ¿qué? Bueno, no te vas a pasar por cinco minutos. Tomo nota de las amenazas. ¿Y saben qué? Me parece de verdad una pelotudez, ¿verdad? Golpistas, ¿verdad? Porque la gente que está a favor de la enmienda. O sea, escúchame, o sea, yo creo que lo único que no he hecho en mi vida es sostener dictadores, dictaduras, ni proyectos dictatoriales. Sí, excepto la mía, obviamente. Ni proyectos dictatoriales. ¿Vos alguna vez pensaste o saste pensar que yo puedo ayudar o sostener conscientemente, te digo, una dictadura? No, para nada. Bueno, entonces, así como yo, no te digo yo que no haya gente con proyectos dictatoriales, eso tampoco voy a antes... Pero digo, ¿cuánta gente que le quiere la enmienda y ponerle a todos así, golpistas, los que quieren la enmienda son golpistas, la callo de cárter? Es parte de la guerra retórica porque ni siquiera es dialéctica porque le falta nivel. Sí. A mí varios colegas de la política, del Senado, del Congreso y amigos de la vida cotidiana, cuando te escuchan embalada con la cuestión de la enmienda, dicen, mina arregló con cárter. Sí, por eso te digo, sí, la callo de cárter, por eso te dije. Todos aquellos que están, porque el Frente Guazú, que sea la callo de cárter, de verdad te digo, sinceramente, yo no creo que el Frente Guazú sea cartilla. No, ellos están en una actitud oportunista. Claro, exactamente a favor de, porque quieren que el Hugo sea, ¿verdad? Pero no pueden, entonces, vamos a hacer un debate mínimamente serio. Pero ojalá. Mínimamente serio. Ojalá. Y no, es un debate serio, coincidís conmigo que no es un debate serio lo que se está haciendo, ¿verdad? Lo anuncié antes que... ¿Vos creés que los ludistas son... Yo te pregunto, ¿vos creés que el Frente Guazú es la callo de cárter? No, pero están en una situación en que evidentemente están mostrando oportunismo, actuando como oportunistas. Probablemente. Que es diferente a actuar con sentido de oportunidad. Así es. Pero yo creo que tienen sentido de oportunidad en el sentido siguiente. Está en juego su proyecto político. Es oportunismo. Bueno, pero está en juego su proyecto político. O sea, no solamente que tienen derecho a pensar... Y ese juego que hace Lugo es lamentable. Sí, eso sí me parece lamentable. Es lamentable. Sí, Lugo tendría que haberse jugado... No es digno de una república. No, no, no. Yo no he sentido coincidir contigo, lo he dicho mil veces. Es digno de una sátira de escuela primaria. Ahora, vos, si bien decís que no son... ¿Vos no los calificás de golpistas los que están a favor de la enmienda? No. No. Pero sin embargo, dijiste ayer en el programa de Germán que... Y por eso quiero entender bien... Esperá, ¿lo de golpista cuándo empezó? ¿Con el juicio político a Lugo? Sí. Es importante recordarle a la audiencia eso. Sí, sí, sí. Ahí se empezó a vulgarizar el término golpista. Lo de golpista, absolutamente. ¿Si me decías que dije anoche? No. Que sin embargo, si bien vos no dijiste golpista, como sí dijo después Amarilla, digamos que llevó un cartel y todo, etcétera, etcétera. Si bien vos no... No sé si por lo menos no me acuerdo que le hayas dicho golpista a los... No creo que no han usado esa palabra. Por eso yo de verdad no me acuerdo. Pero sí dijiste algo que están poniendo con el tema de la enmienda, porque estaban en ese contexto por lo menos dijiste, está en juego la república. Y quiero que me expliques porque de verdad... Claro que está en juego la república. Porque de verdad eso es grave, digamos. Y si atropellan una regla constitucional clara de que tiene que pasar un año para que vuelva a ser, pueda volver a ser tratado un proyecto de enmienda y se llevan eso por delante, es la apertura de un grifo que no sabemos cómo, cuándo, ni quién será capaz de cerrarlo. Atropellaste una vez y seguí atropellando después en otras cosas. Acá ya se está atropellando la soberanía siempre en interrelación de dependencia y mutuo control, como dice la Constitución, de un poder del Estado con el tema de los bonos. Otro atropello va a ser tratar esto antes del 25 de agosto. Y bueno, y si hay dos, vendrá el tercero, vendrá el cuarto, el quinto atropello sin ningún problema. En eso puede que tengas razón, pero también te digo que no necesariamente es así. ¿A qué me refiero? Hubo ya varias situaciones irregulares que se dio en el Congreso, en el Ejecutivo, que no son del todo legales, pero no por eso se puso en juego la República, sinceramente. Entonces, de verdad, yo no creo que por eso se ponga en juego la República. Yo soy convencido de que sí. Igual, digamos, es cierto que estás jugando con fuego, estás en el límite, ¿verdad? Pero de verdad no creo que se ponga en juego porque se han hecho cosas peores y la República, digamos, sigue vigente, ¿verdad? O sea, se han hecho cosas, y vos sabés, desde, no sé, un fiscal también se eligió así, medio entre gallo y medianoche, el tema de González Macchi, yo estaba de acuerdo con eso, sinceramente. Sí, pero se han violentado muchas reglas establecidas a nivel de leyes, pero no recuerdo un atropelló a la Constitución. No, yo recuerdo, pero no te voy a recordar ahora. ¿De verdad? No, y ni siquiera en una no estuve de acuerdo y en otra sí estuve de acuerdo. Y no por eso, digamos, hoy la República, por suerte, sigue vigente y ojalá nunca habló de una dictadura porque ese día sí, el que sea, me tendrá enfrente, como siempre estuve. Pero no está en juego la República. Sí considero que son irregularidades, se ha violado la Constitución varias veces. Mira, te digo, mina, el corazón que ruego a Dios que vos tengas razón. Pero yo francamente creo que, usando tu frase, se está jugando con fuego. Sí, eso sí. Y que puede ser muy peligroso. Eso sí, se está jugando con fuego, eso es cierto. Pero jugaron los dos con fuego. No, yo te estoy acusando. Yo estoy describiendo. Sí, eso sí. Yo no estoy diciendo nosotros somos la suma de las virtudes y los otros son la suma de los defectos. ¿Por qué digo que se está jugando con fuego? También que salga Wagner a decir, ¿verdad? El artículo 135, no me acuerdo cuál es, el que habilita al pueblo a levantarse en armas contra la... Que es cierto y sí está en la Constitución. Sí, pero no es para hacer un llamado en este momento. Pero que hay que saber los tiempos, administrar los tiempos para recordar esas cosas. No solamente administrar los tiempos, de verdad. Yo, por ejemplo, creo que, a no ser que se instale una dictadura que todavía no es el caso, yo no le diría a la gente que se levante en armas. Y siendo yo una comunicadora o él un senador. Pero Wagner dijo que se levante en armas. Bueno, pero, Calé... No, no, te pregunto porque quiero tener la precisión. No, dijo, y si siguen así, acuérdense que el artículo 135 y acá va a correr río de sangre. O sea, el artículo 135, ¿verdad? La famosa frase de tan tristes recuerdos. Claro, exacto. Entonces digo, no, 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 de verdad no me parece. Se está llevando, se está polarizando esto sin necesidad de polarizar tanto. Seamos una, tengamos diferencias. No hay problema. Discutamos los organismos. Consultemos con la gente. Pero no necesitamos insultarnos ni poner adjetivos. Porque si vamos a empezar a poner adjetivos a todos los que están también del otro lado, ¿cuántas veces han violado la Constitución y han hecho actos ilegales? Entonces, no. O sea, famosa... A mí por lo menos no me busquen, porque sinceramente me irrita, ¿verdad? Que... Dejando constancia que los errores de unos no autorizan los errores de otros. Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero que nos falta nivel. Desesperadamente digo que nos falta nivel. Ya me que el embujo. ¿Cuál es tu pronóstico sobre este tema del escenario para el 2018? Ya voy al corte, ya sé que me repasé. El escenario del 2018. ¿Va a ser con enmienda? ¿Va a ser sin enmienda? ¿Va a ser con reelección o sin reelección en síntesis? No sé si enmienda. ¿Va a haber reelección? Tu pronóstico así de timbero, digamos. Seguiré haciendo todo lo posible para que no prospere el proyecto de atropello a la Constitución con esta enmienda que pretenden tratar antes del 25 de agosto. Sí se da. Pero no descarto que suceda. No descarto para nada. Y si vos tuvieras que poner tus fichas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje pondrías, digamos, en que van a lograrlo y qué porcentaje pondrías en que no van a lograrlo? 70-30. ¿Pero qué es 70? ¿A favor de que van a lograrlo? Sí. ¿70 que van a lograrlo? Bueno, entonces, sí se da. Vamos a poner la nalga. Y esto me va a llevar a que la gente diga que Calé al final de cuentas apuesta por la enmienda. Porque así se distorsiona todo justamente por la falta de nivel. Pero estamos en una conversación seria. Seria y franca. Y no es mi costumbre sacarle la nalga a la grilla. Bueno, y si ganás entonces, 70, ganaste. Mi ruleta, ¡puf! cayó ahí el gozo. La fichita, la pelotita, no sé cómo se llama en la ruleta. Ganó la enmienda. Quiere decir, Cártez candidato. Lugo candidato, ¿verdad? Marito candidato. Probablemente Efraín candidato. ¿Cuál va a ser la composición, crees? ¿Cuál va a ser la final? Yo espero que sea Marito versus el candidato de la oposición, que por lo que le escuché a Blas hoy sería Lugo. ¿Tú crees que va a ser Lugo? ¿Con Lugo nada es seguro? No, 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 no por Lugo. Digo, ya sé que pensás eso de Lugo. Pero, ¿vos crees que van a lograr conciliar después de todo esto una unidad y finalmente Efraín le va a apoyar a Lugo, por ejemplo, y no va a mantenerse Efraín, Lugo, no sé cómo explicar? Hay mucha tela que cortar todavía, pero si la cuestión tuviese que decidirse ahora, no veo a Efraín apoyando a Lugo. Por eso, y ni yo veo a Lugo apoyando a Efraín si no sale la enmienda. Mucho menos, mucho menos. Bueno, y si ves, te pregunto, en tu partido la posibilidad de que salga Marito, que yo también creo que tiene más chances, que salga Marito o salga, en último caso, un cartista o cartes, ¿vos crees que se van a apoyar mutuamente? Sí, conversamos antes de las internas. Mucho antes, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la guerra habitualmente fuerte en las internas de mi partido y pretendemos después del 17 de diciembre arreglar, se va a repetir o lo del 2008. Firmo eso contigo, absolutamente. Tengo que ir a una ultra archiverdísima pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, darte átelo así, aprovechar lo que pase de la... Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ahorra ya con la cooperativa universitaria, con tasas de interés sumamente atractivas. Tienes la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro, a la vista o a plazo fijo. Para más informes comunicate al 0800 114100 o al 6170 000. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Volve a clases con clase. Duplica tus planes de internet ADSL para que puedas navegar, informarte y hacer las tareas del cole. Ampliando tu ancho de banda de 1 a 2 megas y de 2 megas a 3 megas, tenés beneficios por 3 meses. Solicitalo en arcomercial arroba copaco.com.py ¡Así de simple! ADSL, internet de alta velocidad y descarga ilimitada. Para más info al 0800 114000 y en nuestras redes sociales. Copaco, comunicación en todo sentido. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. ¡Sí! Se llaman Contiflash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones, tenés respuesta inmediata. Entérate más de Contiflash llamando al 4193000 o ingresa a bancontinental.com.py ¡Sonreí! Tu préstamo del Banco Continental ya está. Contiflash. ¡Volvé a clases con clase! Duplica tus planes de Internet ADSL para que puedas navegar, informarte y hacer las tareas del cole. Ampliando tu ancho de banda de 1 a 2 megas y de 2 megas a 3 megas, tenés beneficios por 3 meses. Solicitalo en arcomercial arroba copaco.com.py ¡Así de simple! ADSL, Internet de alta velocidad y descarga ilimitada. Para más info al 0800 114000 y en nuestras redes sociales. Copaco, comunicación en todo sentido. Puede ser un gran día, darte atero así. Bueno, ya sabés que lo mejor para tus fiestas y recepciones confitería El Molino, España casi Brasil. Los teléfonos 021-22-53-51, 021-20-40-31 para todo el servicio de catering. En la web www.confiterialmolino.com.py Dale, vamos a hacer un ping-pong como hicimos con Blas sobre los personajes que seleccionamos arbitrariamente y qué pensás de ellos. Vamos a ver, rapidito. ¿Con quién empezamos? ¿Y después? Ahí está. Horacio Cartes. Un amigo a quien tengo mucho aprecio. Tu evaluación del gobierno. Solamente, bueno o malo. Porque si no es famoso y regular, es nada que ver. ¿Bueno o malo? Te voy a cambiar la pauta. De 1 a 10, 7. Vamos a otro, a ver. Efraín Alegre. Y Jérgel. Y Jérgel. ¿Otro? Mario Ferreiro. Con un despliegue de juego que a nivel popular se llama pescamboy. Mario Aldo. Una excelente persona. Serena, equilibrada, dialoguista. Es el referente más importante que surgió en el partido en los últimos años. Lilian Samaneo. Mucho oficio. Limitaciones culturales que no le impiden ser de gran influencia en la política. ¿Qué es esa parte? ¿Qué es limitaciones culturales? Limitaciones culturales, así como suena. Fernando Lugo. Profesional de la mentira. Con una gran pupila últimamente. Sabía que no podía quedarse. ¿Aldo Zucolillo? Gran sinvergüenza. ¿Vlas Llano? De gran oficio político. Fíjate que los líderes normalmente son, si no brillantes oradores, buenos oradores. No es el fuerte de Blas. Pero ha manejado el partido. Ha sido faltotum para que el PLRA se prenda la candidatura de Lugo en el 2008. Lo está intentando de nuevo. Y creo que está jugando la gran Lugo últimamente. En el sentido de ceder el liderazgo. Vos como periodista, ¿por qué no le invitaste al líder del equipo joven? Por eso le dije, porque en realidad el liderazgo real todavía lo tiene. Claro, puede que tenga el membrete con Ciudadanos. No, y creo que es emergente efectivamente, pero hoy el liderazgo del equipo joven general creo que todavía lo tiene Blas. Un tipo de mucho oficio. Bueno, Calé, muchísimas gracias por venir. Obviamente va a decir, bueno, Calé dice que la enmienda no es inconstitucional. Calé dice que los que están con la enmienda no son golpistas. Calé dice que hay un 70% que sale la enmienda. Y voy a decir lo mismo que dijo Calé ayer. Tiene ojos de gato, cabeza de gato, cola de gato, es un nichi. Bueno, gracias, senador. Lo digo porque así van a... Gracias a vos, Mina, y dame 30 segundos para decirle a mis compañeras correligionarias y compañeros correligionarios de mi querido Partido Colorado. Bueno, conversemos, dialoguemos, dejémonos de la paja del enfrentamiento por el enfrentamiento. Construyamos el equipo para ganar en el 2018. Y eso no se empieza a construir después del 17 de diciembre. Se empieza a construir ayer. Que Dios nos ponga cable a tierra. Bueno, así nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya saben que de todas maneras, de lunes a viernes, estamos por Radio 1000 de 8.30. Ahora sí, 8.30 de cuento máximo. Llevo 10 minutos tarde. Sí, para sorpresa de propios extraños. Exacto. 8.30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro Susbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Banco Continental, responde, barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Con los auspicios de Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos, con calidad y cantidad garantizada.